¿Cuántos años creen que cumplo, chicas? ¿Ya te vas a comportar? Si somos amas de casa y cumplimos año, no hay descanso, chicas. Y la gringa Shirley comiendo su sopa marucha. Y se acordó mi esposo que quería eso de regalo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, chicos, chicas. Yo ando por acá en la tienda y como pueden ver, andamos con la misma ropa del vlog anterior. Porque inmediatamente que me despedí de ustedes en el último vlog, comencé otro nuevo video. Salimos hace un ratito de la iglesia y pasé ahorita aquí a la Walmart porque ocupaba algunas cositas. Y pues es dominguito por la tarde. Mi esposo anda trabajando, anda metiendo unas horitas hoy porque mañana va a estar yo bien todo el día y pues mañana no va a trabajar. Y pues como dije yo, bueno, voy a agarrar la cámara para enseñarles lo que ando haciendo por acá ahorita. Miren, chicas, por aquí llevo unos caramelos porque quiero hacer unos... ¿Cómo se dice? Unos arreglos con las niñas con caramelos. Y andamos en esta sección de gingerbread houses, como de casas de jengibre. Y quiero que las niñas escojan una caja de jengibre para que hagan en la casa porque ellas quieren hacer una, pero no la van a hacer todavía hasta más adelante. Cuando llegue diciembre la hacen, pero pues como andamos aquí ya de una vez agárrenla. Están estas casas de jengibre de los trolls, de la movie trolls. Esta de Mickey Mouse y de los duendes. ¿De cuál quieren ustedes, niñas? De los duendes, llévense esa. ¿Sabes por qué? Yo y Shirley escogemos esto porque a las dos nos gustan duendes. ¿Los duendes? Sí, y siempre hace como cosas graciosas. Los duendes, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, y he hecho eso el carrito. Chicas, y ahorita que está la temporada de frío y que se antoja hacer puros postrecitos, vean, encontré estas charolas, o como se dicen, por casi 10 dólares y me quiero llevar una de estas. Miren, están grandísimas. Me voy a llevar una de estas. Y también me voy a llevar, este es el papel que se utiliza como para los postres. Vean, es el papel para que no se peguen. Y vean esto que está por acá. 20 dólares cuesta esto. Son dos vasos de Starbucks. ¿Y qué más nos hace falta? Miren, aquí hay cortadores para galletitas. Y este, ¿qué más? Hay de todo tipo de cosas. Miren, estas son las que yo utilizo para hacer los churros, chicas. Miren todos los regalos que hay para regalar para esta Navidad de Starbucks. ¡Qué taza tan grandota! Pero ¿para qué me iba a servir que me regalara una taza de estas? Toma, así de mucho. Chicas, ¿quién de ustedes se tomaría una taza de estas entera de café en la mañana? Tal vez yo sí, pero tardaría como una hora en acabármela. Adrián, no me puse a comer una de estas. Estamos aquí en la sección de los zapatos porque me va a estar, trataba de buscar como unas zapatillas como esas. A mí, como esas tal vez. Como para la iglesia. No encuentro nada. Oye, estas. Yo quiero como unos botines, mami. O como los que yo tengo, los rosas. Ay, esta cámara loca, no sé qué le pasa. Me hace ver muy blanca de la cara. Ya van dos veces que la apago y la prendo para ver si me acomoda mi rostro con los colores que la cámara agarra. Pero no, chicas. Me hace ver demasiado blanca y yo no soy tan blanca. Este, ya por acá como ven ya está saliendo un mito porque ¿qué creen que puse a coser? Hace días que tengo ganas de unas ricas lentejitas y por fin se me hizo. Eso fue lo que fui a agarrar a Walmart porque tenía ganas de lentejas. Ahorita ya que hagan hervido bien, les voy a enseñar cómo cocino estas ricas lentejitas, chicas. Saben deliciosas. Este, no sé si hago unas tortillas. No creo. Porque la verdad tengo mucho que limpiar. La verdad que los fines de semana, chicas, me gusta dedicarle el tiempo a Dios. Y me la paso en las carreras. Por ejemplo, ahorita tengo todos los trastes de la hora de comida. Mi cuarto está hecho un reguero porque bajo ropa de montones de mi closet. Y me cambio, me cambio cada rato hasta que encuentro la ropa con la que ni salgo contenta al final. Pero he hecho el cuarto un mugrero. Lo que pasa que voy a la iglesia los sábados, empieza a las 7.30 de la noche. Y los domingos voy también y empieza a la 1 de la tarde. Y entonces, entre ir de compras, a comprar el mandado, cosas para la casa que se necesitan. Este, y tener que ir a la iglesia. De verdad que los fines de semana no me alcanza el tiempo para mantener mi casa limpia. Mi casa está más sucia, yo creo, los fines de semana. Así que, por ahorita los voy a dejar. Me voy a poner a limpiar un poco por aquí, chicas. Y a pasar unos videitos que tengo aquí en mi cámara. A la computadora que ya está a punto de llenarse mi memoria, mi tarjeta de memoria. Y luego ya no les voy a poder grabar videos si se me llena. Así que, déjenme, pongo al tiro y luego les sigo grabando. Miren a Dareli donde le encanta pasar metida en el cuarto de las niñas. ¿Dónde está Dareli? Dareli. ¡No te veo! ¡Ahí está! ¿Qué andas haciendo? ¿Ah? ¿Qué haces, mi amor? Papá. Papá. Diles hola. Mírala, mírala. Diles hola. ¿Te quieres cobijar? Ok, escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete, escóndete. ¿Dónde está Dareli? ¿Dónde está Dareli? ¡Aquí está! ¡Aquí está Dareli! ¿Qué, mi amor? ¿Dónde está Dareli? Chicos, ¿dónde está Dareli? ¡Allí está! ¡Qué gordita! Quiere seguir jugando y se va a enojar conmigo porque no la pongo en la cámara. Se enoja porque quiere pasar haciendo sus travesuras en la cámara. Una de ustedes me dijo que por qué no le hacía un canal a Dareli para ella sola. ¿Cómo se llamará, chicas? Las travesuras de Dareli seguramente. Véanla. No se mueve de ahí. Mirenla, gordita. Ajá. ¿Te imaginas, Chelo, en un canal que se llamara Las travesuras de Dareli? Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oye, ya Dareli está llorando porque ya me traje la cámara. Vean. ¿Qué, mamá? ¿Qué, mi amor? Mírenla. ¿Qué? ¿Dónde está Dareli? Sí. ¿Dónde está Dareli? ¡Dareli! ¡Te vas a caer! ¡Allí está! Chicas, vean que aquí ya van a estar listas mis lentejitas. Ya están bien cociditas y déjenles enseño qué es lo que les voy a poner aquí a las lentejas. Voy a sacar algunos huevos. Ahorita les voy a enseñar qué voy a hacer con esas lentejitas. Son dos. Yo creo que le voy a poner cinco huevos. Lo aprendí de mi mamá. Es de las pocas recetas, la verdad, que me acuerdo que mi mamá cocinaba. Y recetas bien fáciles que ella nos hacía bien a mi hermano porque nosotros comíamos de todo. Sí, mi amor, vete a jugar. Quiere que la abrace, vean. Ay, mi niña, siempre viene a que la abrace. Trae sus pies fríos. Mami, mami. Quiere que me ría con ella, Álex. Te tengo que poner calcetines. ¿Qué? Mami, mami. Te tengo que poner calcetines. Sherlyn, ponle calcetines a la niña, mami, por favor. Tiene sus pies bien fríos. Sí les digo, como mi mamá pasaba trabajando cuando éramos niños, pues de las pocas recetas que recuerdo de ella, eran estas lentejitas con huevo. Son bien sencillas, chicas, pero a mí y a mi hermano nos encantaban y pues a las niñas yo se las hago también y les gustan mucho, así que déjenles enseño. Ya que las lentejitas están bien cocidas por ahí, lo que hago es que agarro los huevos y los quiebro despacio, chicas. En un espacio cada uno lo voy a ir poniendo. No uno arriba de otro, no. Voy a buscar un espacio para ir metiendo los huevos que caigan despacio y así se van a ir cociendo, chicas. O sea, casi no se riegan, se queda casi el huevo juntito. Miren. Y bueno, así de fácil era el guiso que mi mamá hacía, le picaba poquito jitomate y cebolla para que hirviera junto con esto. A veces sí me gusta dorar las cositas que le he hecho, pero como el jitomatito y la cebollita, no, no las voy a dorar. Y también le voy a echar poquito cilantro. Y este ya está lavadito, chicas, así que... Ya listo para picarse. Ahorita lo voy a probar de sal. Y este... ¿Qué más me falta? ¿Qué más les iba a decir? También le pueden echar si quieren chiles jalapeños picaditos aquí, pero yo no le voy a poner porque no quiero que se ponga picoso para las niñas. Le voy a echar poquitito ajo. La diferencia del ajo entero y el ajo en polvo es que el ajo entero tiene un sabor más fuerte, chicas, así que... Para darle un ligerito sabor a ajo, pues le he hecho un polvo. Pero a mí me encantan las comidas con ajo, chicas, este... Nada más que como pues también van a comer las niñas. Así que... Esto ya sabe delicioso, Dios mío, qué rico el saborcito que tiene el caldito de las lentejitas. Así que... Ya nada más le voy a dar unos... ¿Qué serán? Unos 15 minutos para que se cozan los huevos, ¿no? No recuerdo cuánto rato se les da, pero pues unos 10 a 15 minutos. Miren, chicas, así quedan estas lentejitas con un huevito hervido. Qué rico se mira esto. La única cosa que le faltó son los winnies. Los winnies, ¿verdad? Pero sabe y huele riquísimo. Vean esto. Miren, chicas, ya vamos a comer aquí. Y este chilito a mordidas, ñom, 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 con unas tortillitas. Así que miren, provechito. ¿Qué anda haciendo mi bebé? Andas limpiando, mami. Miren que Analia también tiene responsabilidades. Desde muy chiquita te enseñé, ¿verdad, Analia? Que tenías que colgar tu ropa. A mí Analia le da mucha flojera hacerlo, ¿verdad, mamá? Siempre le da flojera. Pero, ¿qué piensas cuando yo te mando a hacer algo, Analia? Como a colgar tu ropa y eso. Más estaba como, ok, pero cuando lo hago es cuando mira la ropa siempre. Ah, ok, mami, ¿por qué? En los primeros días que... ¿Qué te ponía a hacerlo? Sí, yo estaba como... ¿Qué? Toda esa ropa yo uso. Pero ya cuando... Ya te acostumbraste a que siempre que les digo, niñas, tienen ropa que doblar, ¿qué le haces? Ay, ya sé que voy a tardar en doblarla. Miren, ya más o menos ahorita organicé y vean cómo se ve el cochinero. Dice que ya organicé porque, ¿vieran? Tenía todo un tiradero en todo lo que es esta parte de aquí del piso. Entre ropa limpia y ropa sucia revuelta. Y ahorita tuve que separarla, vean. Toda esta es ropa limpia mía que tengo que colgar. Todo esto es lo que bajé del clóset en el fin de semana, en este sábado y domingo. Por acá son zapatos y botas que tengo que meter al clóset. Esta es una bolsa de basura que agarré con pañales de Dareli que estaban tirados en el piso. Y esto es ropa sucia mía y de mi esposo. Y esta es de Dareli que estaba revuelta con la limpia. Y esta es ropa de Dareli limpia. Y zapatos, pantunflas que tengo que llevar al cuarto, al clóset de Dareli. Y pues sí, chicas. Hay veces que los fines de semana míos son muy locos, muy atareados. Que tengo que salir a un lado, hacer una cosa, hacer otra. Y por eso se me hace un reguero nomás. Descuelgo ropa, me pongo una y otra y no me queda, no me gusta. Y descuelgo y descuelgo. Y ahorita de verdad no podía creer que yo tenía tanto mugrero en mi cuarto. Casi nunca tengo tanto mugrero como lo tengo hoy. Pero pues ya más o menos se organice. Así que déjenme pongo a doblar todo esto. Ya no los voy a grabar por hoy, ya los voy a seguir grabando mañana. Mañana lunes, inicio de semana. Así que nos vemos hasta mañana, chicas. A ver si ya termino de doblar toda esta ropa. Y luego me voy a la computadora a seguirles editando ahí y responder comentarios. Y pues mañana les sigo grabando. Buenos días, chicos. Ya es lunes, 12 de noviembre. Y este... ¿Hoy qué día creen que es? ¿Qué día es hoy, Lía? Mi cumpleaños, mami. Sí, hoy es mi cumpleaños. ¿Cuántos años creen que cumplo, chicas? No les digas que adivinen. Ay, sí. Hoy ya hace 27 años que nací yo. ¿Pueden creerlo? 27 años, chicas. Ay, no. Si estoy roquita, digan, no, no es cierto. ¿Y qué creen? Está fríísimo. Está llueve y llueve. Mi esposo, según dijo, que no iba a trabajar. Pero dice que nada más fueron a agarrar unas vacas que tenían que agarrar. Y ya se regresa para la casa. La verdad, no sé qué vayamos a hacer hoy, chicos. Y pues hoy yo declaré que era día festivo por mi cumpleaños. Así que mis hijas no fueron a la escuela. ¿Verdad, Lía? Hoy es día festivo. No es cierto. Hoy es el día de los veteranos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Veterans Day. Entonces los niños no fueron a la escuela. Así que me acompañan hoy para no sentirme sola en mi cumpleaños. Lo bueno que cayó en un día, sí. Y este, tocó pues en un día lluvioso, anoche. De hecho que cayó hielo en la noche y se escuchaba. Sí, se escuchaba bien despacito por las ventanas como golpeaba. Pero era hielo pequeñito. Miren, chicos, para afuera está llueve y llueve. Está a 30 grados la temperatura. Darelita todavía está dormida. Selena y Analia ya despertaron. Así que voy a ponerme a hacer algo de desayunar. Miren, pues ayer compré esto en Walmart. Y me gustó. Quería traerlo para hacerles a las niñas así pancakes de figuritas. Así que vamos a abrirlo. Vamos a ver cómo funciona estos, chicas. Esta cosa, pues. Oye, de veras, no ocupo este comal. Porque pues esto es un comal. Esto es como un sartencito. Voy a ponerle aquí el fuego bajo en la lumbre, chicas. Porque esto, pues, me costó 5 dólares. Y miren, ya trae aquí la mezcla para pancakes. Nada más dice que añades agua y que va a estar listo esta mezcla para que hagas pancakes. Pero yo nunca le añado agua. Siempre le añado leche para que sepan mejor. Aquí dice, aquí dice, solo añade agua. Y les digo, le voy a poner el fuego bajo. Porque esto es, pues, por 5 dólares. No creo que sea muy resistente el sartencito. Así que lo voy a poner aquí bajito. Espero que no se me vaya a hacer feo muy rápido. Dice el día que se le echan 8 onzas de agua. O sea, nosotros le vamos a echar 8 onzas de leche. Vamos a ver si están buenos estos pancakes. O sea, estos pancakes. Y luego vamos a echarlo aquí poco a poco para que no se me vaya a aguardar nada. Ahora sí revolvemos, revolvemos. Este se mira la consistencia diferente. A la mezcla para pancakes que siempre utilizo. Así que vamos a ver qué tal sale, chiquillas. Mantequilla. A ver si no lo tengo muy fuerte. Vamos a sacarlo de... No, sale chiquito. Es que no quiero que se me pase. Porque luego va a esponjar y se va a salir del molde. Vamos a ponerle... Ahí estará bien. Ya. Es que luego esponjan. Vamos a meterlo a la lumbre. Y ahorita vamos a ver cómo sale. ¿Quién despertó? Ay, qué griñitas están feas, mi amor. Ya van a estar los pancakes, ¿ok? Se vuelven muy ricos. Sí, ñom, 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 ñom. Vamos a comer ahorita. Mi pregunta es, ¿cómo voy a voltear el pancake? Se me va a hacer feo. Agárralo de la de... Ya se va... Siento que ya se va a empezar a quemar de abajo. Creo que ya huele. Lo que voy a tener que hacer... De abajo ya está. Mira, ya se despega. No quiero que se me haga feo. Esto es lo único complicado. Que no tengo espacio para meterle una cuchara o algo. Se me va a destruir mi figura. Ya esto está listo para voltearse. Ah, ya me quemé. Y ya se está quemando. No. No fue una buena idea. No puede ser. No, se está quemando esto. Miren cómo salió de quemado nuestra figura. Pero sí, sí, mira los ojos y las orejas. ¿Cómo le hago? Esa Darily empezó a llorar. Quiere toda la atención ella. Vean de atrás cómo me salió. Y de enfrente bien quemado. Así que no se ve una buena idea. Vamos a ver si puedo hacer los demás. Vamos a ver. El siguiente puede salir mejor. Ok, ya lo voy a voltear. Lo voy a poner aquí. Mira, Lía. Así sí se puede, ¿ves? Oh, qué bonito. Pero se me pega un poco la parte de abajo. Entonces lo meto ahí de nuevo. Y Tarán. Wow, qué bonito está. Por fin me salió. Por fin. Mira el primero. ¿Cómo salió de Sherlyn? Mira. Estuvo quebrado. Pero mira ese ya. Ya me salió. Igual es bien rico. Ya aprendí, chicas. Vean. Ay, gracias, Lía. La dice. Es que es un raso puro. Entonces es que mi paso volví. Es que no puedo mirarlo. Es que estaba yo distraída acá poniendo lo que vamos a desayunar ahorita. Y cuando veo mi plato ya tiene una carta encima. Y digo, ay, ¿quién puso esto? Y dice Lía que no podía ponerme su carta porque se le atoró en el pantalón. Ay, déjenle yo las cartas. A ver, ¿de quién leo primero la carta? La mía. A ver, de Lía. Dice. From Analia to Arely. De Analia para Arely. Tienes que decir to mom, para mami, no para Arely. Ay, qué bonito. Soy yo de Analia. El mío está un poco mesto. Ok, dice. Pero. Déjenme leer la carta que Lía me escribió. Mami, I love you with all my heart because you buy me the toys that I like. Thanks for being sooo... Un montón de... Oh, nice. And you are the best woman in the world and today you are going to have a great time. Love, Lía. No te da tiempo de hacer algo rápido. Dice, se la voy a traducir. Dice, mami, te amo con todo mi corazón porque tú me compras los juguetes que me gustan. Gracias por ser muy... Le puse a Analia. Uy, muy buena. Y eres la mejor mujer del mundo. Y hoy tú vas a tener un buen día, como un buen tiempo, ¿verdad? Con amor, Analia. Ay, mami, me gustó. ¿Qué pude? Hiciste una letra muy bonita. Ella escribió ahí Analia y yo. Ay, gracias, mami. Ay, mami. Gracias por pensar en mí. Y esta es la de Sherlyn, dice. Mami, sabes que yo estaba esperando para Sherlyn dos horas porque ella ha sido nuevo. Oh, tú te levantaste más temprano que Sherlyn, ¿verdad? Dice, mami. Hoy, Sherlyn, sí, escribe en español, ¿verdad? Tú todavía no puedes escribir, pero Lía también va a aprender porque Sherlyn, da en cuanto a más chiquita, no sabe escribir español. Dice, mami, gracias por todo lo que haces para que estemos felices. Lo siento si me he comportado mal, pero tú sabes que yo te quiero. Ay, gracias. Mami, mami. No tengo que amor. Gracias, niña, de verdad. Gracias, gracias, de verdad. Nada. Las quiero mucho, ¿ok? Sí, mi amor. Ya me van a hacer llorar, a ver. Y miren, ya me voy a poner a desayunar, chicas. Si no, se me enfría el pancake. Él quiere más bien. Les voy a enseñar, al final, ¿qué dijeron? A estos pancakes les salieron bien feos, pues no, si después de tanto intento, todos los demás me salieron bonitos, nada más el primero, pues uno luego, luego agarra la práctica, vean. Miren mi pancake, bien chulis. Y Daneli se lo partí en pedacitos con fresas. Por aquí tengo pan mexicano, en esta bolsita. Y ahí está el pancake de Analia, vean, todos me salieron muy bonitos. Ahí está el primero, todo quemado. Mi amor salió bonito. ¿No salió bonito? No dije que sí. Y mi esposo, según, no iba a trabajar hoy, porque está lloviendo muy fuerte, pero pues le hablaron que se iba a ir un ratito y ya no volvió. Pero antes de irse, él fue el primero que me felicitó cuando yo estaba media dormida. Eran como las siete y media de la mañana. Feliz cumpleaños. Y pues si no me han dicho feliz cumpleaños ustedes, nada más me dieron las cartas. Feliz cumpleaños. Y mi esposo me abrazó por detrás, yo estaba media dormida y sentí el abrazo de mi esposo cuando me felicitó y me dijo feliz cumpleaños. No hombre, chicas, ya dejé el celular porque ya es bien tarde, ya son las diez de la mañana. Y estaba disque desayunando, pero a la vez respondiendo algunos de sus comentarios. Ay, no sé qué vaya a hacer de comer para hoy. Ay, yo pensé que tenía ropa lavando. Mejor dejé el celular a un lado porque tengo mucha ropa que lavar, tengo ropa que doblar. De verdad que si somos amas de casa y cumplimos año, no hay descanso, chicas. Aunque sea nuestro cumpleaños no nos salvamos. Así que bueno, tengo ropa en la secadora. Ay, tengo ropa de Darelli para echar a la lavadora. Ahora, si hubiera sido fin de semana, como que me salvo de no hacer tanto que hacer porque pues sale uno a pasear y eso. De verdad que les agradezco de corazón a cada una de las personas que se tomó el tiempo, que se está tomando el tiempo dejarme sus felicitaciones ahí por Instagram. Gracias, gracias por sus felicitaciones, chicas. De verdad que me hacen sentir muy feliz porque les tengo que confesar que antes, cuando cumplía años, cuando recién me vine con mi esposo, pues yo me vine muy jovencita, era una muchachita. Cuando yo me vine a vivir con mi esposo, yo extrañaba mucho a mi mamá cuando eran así días festivos, días de cumpleaños. No mamá, no apagues la luz. Vente para acá, mira, vente acá. Yo extrañaba mucho a mi mamá cuando eran días festivos, por ejemplo, mi cumpleaños, porque mi mamá, ay, mi mamá era tan detallista conmigo, con mi hermano. Yo no sé cómo tenía tiempo para, yo recuerdo que siempre nos hacían nuestras fiestas de cumpleaños, nos celebraba, me hacía sentir especial ese día de mi cumpleaños. Mira esa lamparita ahí, Dareli. Y pues, y pues mi esposo, sí mamá. Y pues mi esposo la verdad no es un hombre tan detallista que digamos, ¿verdad? Pero pues me he acostumbrado a su forma de ser, ¿me entienden? Hay personas que no las querían hacer así como que a demostrar lo que ellos sienten. Entonces mi esposo con el tiempo ha aprendido a ser más detallista. Porque pues ellos allá como se criaron en México, no cálmate, en el rancho, pues sus papás no eran así de andarles festejando cumpleaños. Eran muchos hermanos y pues no, no los enseñaron a ser detallistas. Pero ya me acostumbré, ya son 11 años este que estamos viviendo juntos. Y me acostumbré a que él es un poquito como que, como que difícil de mostrar sus sentimientos, mostrar lo que siente. Pero chicas, mi esposo ha cambiado mucho con el paso del tiempo y mi esposo ya, ya ahora sí se acuerda de felicitarme. Antes a veces ni se acordaba que era mi cumpleaños, pero ya se ponen las pilas. Y pues me ponía bien triste antes cuando él ni se acordaba de mi cumpleaños y no tenía a mi mamá cercas. Pero hoy todo es diferente, chicas. Este, a mis 27 años de verdad, les juro que, como se los dije por Instagram cuando les publiqué la fotografía, me siento hoy llena de vida. Y o sea, yo siento que los años no importan. Lo que importa es cómo uno se siente en su interior, cómo uno se siente dentro de uno, cómo, cómo te sientes con esas ganas de vivir. Pues yo, chicas, en este día le agradezco a Dios de todo corazón porque me haya permitido llegar hasta hoy, porque, porque Dios nos cuida, chicas. Porque muchas veces no agradecemos los pequeños, las pequeñas cosas como decir, gracias a Dios porque me permitiste despertar un día más de vida. Gracias a Dios porque me permitiste llegar hasta este momento. Les agradezco a cada una de ustedes que me dejó felicitaciones por hacerme sentir como me están haciendo sentir muy especial. De verdad, antes me sentía hasta solita, pero con ustedes ahora, desde que hago mis videos, me siento que tengo una familia inmensa en todos esos países donde ustedes viven. Argentina, España, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, México. ¿Qué otros países son, chicas? A ver, déjenme acordarme. Costa Rica, Honduras, me imagino, Nicaragua. No sé si ya los comenté, pero sí. De verdad que, wow, chicas, gracias. Gracias por todo su apoyo, su cariño. Gracias por hacerme sentir especial. Ahora sí me voy a poner a limpiar porque ya me vine a sentar por acá. Y les digo, tengo mucho que hacer. Pero ahorita están ya no han tendido sus camas. Miren nomás qué reguero tienen aquí. Déjenles hablo. Y pues ya luego les sigo grabando. Chicas, ya me ando dando una manita de gato. Vean, ya me pinté una pestaña y la otra todavía no me la pinto. Fíjense que quiero aprender a ponerme pestañas postizas porque se ven bien bonitos los ojos y simplemente con que uno se ponga unas pestañas postizas y una base y así un brillito, un iluminador y así, ya uno cambia y se le ven bien bonitos los ojos. Pero fíjense que no sé. Necesito aprender. Un día de estos me voy a comprar unas pestañas postizas. Ya he comprado antes, pero he practicado y la verdad no me sale. Es que no le pongo empeño a ponerme pestañas postizas. ¡Darelita, vente! Esa Darelita anda bien traviesa. Es que se fueron mi esposo y las niñas a la tienda. No me quisieron decir a qué iban. Solamente me dijo, voy a ir con las niñas a la tienda. Diles que se cambien. Y pues me dejaron aquí, así que voy a aprovechar para darme una manita de gato. No me quiero ver tan demacrada hoy, chicas. Hace rato se me olvidó mencionar que también me sigue mucha gente de Perú, chicas. Perú es el país, es uno de los países que también me siguen muchas chicas de Perú. Así que gracias a todas ustedes que me siguen. Es que estoy leyendo sus comentarios y dije, ah, se me olvidó mencionar Perú. Pero sí, chicas, muchas gracias por sus felicitaciones. Vean que ya me maquillé primero, chicas. Estoy aquí en la laptop respondiéndoles comentarios. Mi esposo y la niña no han llegado de la tienda. Ya se tardaron mucho. Cuidado, mamá. Y saben que me dio risa que estoy aquí sentada con Darelli. Ella viendo las caricaturas a un lado de mí. Déjenle bajo aquí porque esto está muy recio. Come, mamá, esto, acércate aquí. Sí, ahorita, espera. Y le suena la tripita a Darelli. Y dice, oye, como que le dio hambre. Y le hace, uy, pipí. Se toca ahí acá abajo en su pañal. Y dice, uy, pipí. Ella escuchó que le gruñó la tripita. Y dijo, pipí, ella no sabe distinguir que tenía hambre su pancita. Así que le traje unos plátanos y le eché un yogur de estos de danoninos arriba de los plátanos. Ya, mi amor, ya es tuyo. A ver, mira, aquí está. Mira, a ver si no me hace ahorita un reguero. A ver, seguro que sí me va a hacer un reguero. Come, mamá. Me estoy riendo aquí con Analia que estamos platicando. Luego los niños aquí cuando dicen un hombre que se tiene que decir en español, lo dicen ellos con el acento en inglés y nomás nos morimos de la risa. Dicen a Lía que algo le pasó a igual a una niña de un cuento que se llamaba Ramona. Le digo a Lía, ¿cuál Ramona? Ramona, Lía, no Ramona. Chicos, miren, pues ya es que ya estamos comiendo aquí esos taquitos de lengua. Ya estamos en la comidita. Le voy a poner la salsita aquí. Espérate, mami, tantito. Yo te lo pongo ahorita, espérame. A ver, te lo pongo. Limoncito. Ahí está Analia. Como que a Analia le das quito cuando ve la lengua, cuando todavía está entera, ¿verdad, Analia? Pero te gustaron los tacos, ¿verdad? Darelita, ¿saben que es la primera vez que prueba la carne? Miren, ya se echó cebolla, Darelita. Es la primera vez que prueba esta carne y te voy a echar más gordita porque a Darelita le gustó mucho. Ya se la acabó. Voy, Darelita, mírenla. Bien entrada en los taquitos de lengua la Darelita. Uy, Koyi, dale, mami. Y la gringa Shirley comiendo su sopa marucha porque Celine definitivamente no quiere probarlos para nada, ¿verdad, los tacos? Por la lengua, ¿cómo se mira? Mírenla echándole limón a su sopa marucha. Bueno, todos ya acabaron de comer y yo, Darelita y mi mamá somos las últimas que quedaron. Yo todavía me estoy acabando poquito. Darelita nomás está ahí. Mi mamá es un parato. So, de verdad, yo soy la única. Hoy, de verdad, no sabemos qué vamos a hacer para el cumpleaños de mi mamá porque no teníamos unos planes de ir a boliche. Íbamos a ir al bowling, a boliche, pero mi esposo, bueno, no mi esposo, se cancelaron porque está lloviendo muy feo, ¿verdad? Y como está lejos del lugar de mi esposo, no quiere manejar con ella. Así que me dijo que no vamos a ir. Así que no sé qué vayamos a hacer hoy, chicas. Ni modo, si no podemos salir por la lluvia, pues no nos vamos a arriesgar, ¿verdad? Creo que no han saludado a las chicas esta mañana, Juan, ¿qué saluda? Un saludo a todos y a todas. Ay, ¿ahora por qué? Welcome. Ahora sí saludas muy formal, ahora nada que de besitos y ojitos. ¿Ya te vas a comportar? Me amo tu portales. Chicas, pues mi esposo me dijo que no íbamos a ir a donde teníamos planeado ir, que porque la lluvia estaba muy fea, y pues yo dije, bueno, pues ni modo. Pero ahora resulta que me dice, Sherlyn, que me cambia, que me van a sacar a la calle. Y ahora, como no me dicen a dónde vamos, me siento como... Me siento como las vacas, ¿no? Me siento como cuando las vacas las llevan al matadero. Como que no saben ni a dónde van. No sabía ni qué ponerme por esta llovedera. Me vine con mi pelo lacio a ver cómo termino. Me dice Sherlyn, ponte algo cómodo, unos leggings, porque pasa, you're gonna stretch. Aquí dice Sherlyn que voy a estirar mi cuerpo. Digo, pues ¿a dónde me lleva? A zumba. A hacer zumba. Está bien feo el clima, chicas. Las carreteras están inundando de lluvia. ¿Desde cuándo está lloviendo? No, pues apenas hoy en la mañana empezó a llover, ¿verdad? Y no ha parado. Ni una gota. No ha parado. Ni una gota. Ni una gota. Ay, Sherlyn. Ay, es que Sherlyn me dijo que prestó, no llegamos a dónde vamos. Ay, pero es que me traen con la intriga. Pasaron allá a la Walmart, a la Walmart, a Walmart. Y Sherlyn dice, mami, prende la cámara y enséñales. Quiere que les enseñe lo que me compraron. Me trajeron un regalo. ¿Quieren saber qué es? Sí. ¿Les dices vos qué es? Sí. Me regalaron. Enséñales. Yo le dije a mi esposo que ya quería una plancha para el pelo, porque ya la que tengo ya está mi viejita. Y no me la dieron. Y se acordó mi esposo que quería eso de regalo. Y me compraron ahorita mi regalito. Me compré una plancha para el cabello. Y también me compraron mis chocolates. Casi que son de mis favoritos. Vean esto. Los chocolates Ferrero Rocher se llaman. Siempre pronuncian este nombre bien raro. Vean. Ferrero Rocher. Ferrero Rocher, dice mi esposo. ¿Qué es? Mira, qué bonitos. Ay, nomás de verlos así. No los quiero ni abrir. Saben que siempre que es San Valentín y fechas así, de que están tan bonitos las envolturas y así vienen en corazoncitos bien adornados los chocolates. No me los quiero ni comer, pero se los terminan comiendo estas chiquillas por mí. Yo los quiero guardar. Esos chocolates, yo sé quién se los va a comer. Guardo en la caja como doña Lucia. Ajá. Esa que viene ahí dormida. Es la que si me encuentro estos chocolates, voy a decir, ¿otro, otro, otro? ¿Es un 7 o es un 12? No, estoy cumpliendo 12 años. No, 72. ¿Es un 7 o es un 7 o 2? Ay, qué malo. Se mira como uno. ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Y ya! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡BRAVO! ¡Qué le muera! Sóplele. No, pero, sí, sí, sí. Cierra los ojos, cierra los ojos y pide el deseo. ¡SAS! ¡Nooo! ¡SAS! ¡Con dos venitas prendidas! ¡Apágalas! ¡Ya! ¡Que lo muerran! No, 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 más por detalle. ¡Májale! ¡Cargó mucho para hacer eso! ¡Que se me arruina el maquillaje! ¡Hola! ¡Muy bien! Despacito ¡Despacito! Yo pensé que la cámara estaba cochina El este lente de la cámara Pero es mi cara que todavía traigo los pedazos rojos del pastelazo que me dieron chicos, pues ya llegamos aquí a la casa y son las 8.27, ahí está Sherlyn con una flojera de que no se quiere dormir todavía, miren la cara de Sherlyn, pues a Yanni les grabé en la casa de la tía de mi esposo, ahí estábamos, ahí fue donde me llevaron de sorpresa, les voy a chismear nada más lo que comí porque pues ni para grabar chicas, porque pues ya saben que uno puede grabar con la familia, no puede uno sacar la cámara porque pues no están acostumbrados a que uno los grabe, pero pues me iban a llevar ellos que a pasear, de repente me dijeron pues te vamos a llevar a pasear mami y no me dijeron a dónde cuando vi que íbamos llegando ya a la casa de la tía de mi esposo y me recibieron con las mañanitas y luego comimos, ay una comida riquísima, que les sale riquísima chicos a ella, es el mole, bien mole mexicano con tamales nejos, ese mole que yo le hice para mi esposo para su cumpleaños, a ella le sale buenísimo, los tamales nejos esos que yo hice, ay les salieron riquísimos de verdad, me llené tanto y luego que comimos, después de eso sacaron el pastel y pues ya mi esposo grabó ahí poquito, pero pues no les pude grabar, así que pues ya ahorita son las 8 y media, ya llegamos a la casa, mañana la rutina, mañana ya regresan las niñas a la escuela, mañana es martes y pues aquí me traje lo que quedó del pastelito, les puse una foto ya en Instagram ya de lo que pongo que quedó del pastel, porque pues se nos olvidó, sacaron el pastel así de repente y me empezaron a cantar las mañanitas y se les olvidó tomarme una foto con el pastel, ¿verdad Sherlyn? Bueno chicas, sé que no les traje mucho contenido, no sé, siento que no les traje mucho contenido ahora, pues les digo no les pude grabar allá, pero pues espero que les haya gustado este video, pues les comparto con todo cariño lo que ando haciendo hoy, que fue mi cumpleaños, espero no se me hagan aburrido, ya casi les voy a dejar, pero antes de dejarlos les voy a cumplir con los saluditos, a ver cuáles tengo por aquí apuntaditos, porque yo sé que luego se me ponen tristes porque no reciben saludos, pero discúlpenme de verdad chicos, son demasiados saludos que me han pedido, así que bueno, vamos a buscar a ver a quién le toca, a ver a quién le toca la suerte, como la lotería, ¿verdad? Ahí les dan los saludos chicas, con todo cariño para Isela y sus niños Renata y Fernando hasta Veracruz, México, también saludos para Alison Alonso y su esposo Rodrigo Mondragón, saludos para familia González Cáceres hasta el Estado de México, saludos para Guish Castillo y sus niños Shania y Samuel hasta Guadalajara, saludos para la familia Ángel Espinosa de Santiago Atzala, saludos para Ana Gabriela Venancio y su hijo Diego Alejandro, saludos para Paola Saso, Angélica Cáceres, Evelyn Crisorio, Rosy Sandoval y Tati Sánchez hasta Dallas, Texas, Kelly J y su hija Sofía Herrera hasta Nueva Jersey, hasta New Jersey, saludos para Araceli Gómez, saludos para Cris Vega hasta San Luis Potosí, saludos para Leticia Montemayor hasta Georgia, saludos para Fátima Sotomayor de García hasta Ecuador, saludos para Adilén Villa, Maritza Villalobos, Erika López hasta Monterrey, Gabriela Mar hasta Monterrey, Daniela Velázquez, Sonia Castelán hasta Chicago, Reina María Serrani y sus niños Ana Karen, Carolina, Ángel Ramón, Mario Alberto y su esposo Ramón. Así que bueno chicas, hasta ahí van a quedar los saludos por el día de hoy, les espero que les haya gustado, como les digo que les haya gustado este video que siempre he agradado con todo el cariño para ustedes, por ahorita ya se acabó porque ya ando cansada, tengo cositas que limpiar todavía, mañana la rutina martes, las años van a la escuela y pues gracias por vernos, nos vemos en la próxima.